Quisiera esta tarde, alucinante de verano, pescar, un pescado muy grande, que alcance para todas mis amistades, y que tenga que fritarlo en partes. Por eso, Santa Bárbara, te pido a ti, que guíe mi anzuelo, de manera sutil. ¡Qué pescado, qué pescado, qué pescó el pescador! ¡Qué pescado, qué pescado alucinante! ¡Qué pescado, qué pescado, qué pescó el pescador! ¡Qué pescado alucinante! Ojalá todos tuvieran un pescado como el mío, que lo coman con mucho condimento y también con mucho vino. Ojalá todos tuvieran un pescado como el mío, que lo coman con mucho condimento y también con mucho vino. ¡Qué pescado, qué pescado, qué pescó el pescador! ¡Qué pescado, qué pescado alucinante! ¡Qué pescado, qué pescado, qué pescó el pescador! ¡Qué pescado alucinante! Ojalá todos tuvieran un pescado como el mío, que lo coman con mucho condimento y también con mucho vino. Ojalá todos tuvieran un pescado como el mío, que lo coman con mucho condimento y también con mucho vino. ¡Qué pescado, qué pescado, qué pescó el pescador! ¡Qué pescado, qué pescado alucinante! ¡Qué pescado, qué pescado, qué pescó el pescador! ¡Qué pescado alucinante! ¡Qué pescado, qué pescado, qué pescador! ¡Qué pescado, qué pescador! ¡Qué pescado alucinante! Gracias.